He metido una metralleta ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostia, vaya asalto Que guapa, eh No tengo trípodes, pero podemos hacer una bajada con vosotros, yo grabo y después hacemos las fotos Pero baja por ahí y no me vayas a pillar Ay, que me he pinchado A ver si peta, ten cuidado Me he endiñado con la zarza en tu culo, tío He 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 Por el vértice Es lo que hay Hay que probar Tulo atrás Venga Rafael Rafa, suelta el freno, por favor Tú el culo atrás Y controlado Ya lo has visto más o menos la trazada No, pero él no baja por ahí, dice Bueno, por ahí ahora mismo Sí Ahí, ahí, ahí Sí Muy bien Muy bien Perfecto Hala, hala, hala 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 ¡Suscríbete! 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 Fipolini Voy, voy Voy, voy Rafa ¿Algo, algo? Argo, algo Algodón que es más largo Venga, a ver Eso no lo ha sacado El baúr de la pique El baúr de la pique Joder, cuando te mueves ahí de fin No veas, tío Con un chiquitillo de agua aquí Tenía calor, se paraba el ventilador Lo ponía a 4 horas, lo puse del tirón Joder Me paró y me di cuenta, tío La tomas cojo otra vez Ya lo pongo hasta que está de madrugada Empieza a refrescar Y tenía un poco de frío Y digo, vale, ya lo tengo Hace más calor que follando debajo de un plástico, tío Hace más calor que follando debajo de un plástico, tío Esqueletor Joder, vaya tronco, eh Ya lo han dejado ahí por girar bien Jaja Querule, querule Uff, cúm. No tiene un plástico y todo Oh, no me gusta Ay Me me aparte Ah, no entira Oh, no entira Casi adelante que minti, ¿no? Hostia, cuida el palo ¡Fua! ¡Qué leñazo le he metido! ¡Joder, ya te digo! ¡Joder! ¡Joder, le he endiñado bien, eh! Me he hecho daño ¡Dame la puta! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltate el pelo! ¡Pero suelte, hombre! ¿Aquí a la izquierda está hasta la botella? ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Impresionante ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Plato! ¡Bebato! ¡Por favor! ¡El photograph es muy lindo! 5 Número 3 Ahora sí que lo han hecho bien Mierda, se me ha ido la rueda Cuidado Uy, cuidado el manillar ahí Que roza Sí, ¿sí o sea? lo malo ha sido el tronquito ese de mierda los cipollinos y la neta coño han quitado el árbol coño han quitado el árbol coño han quitado el árbol No estáis? Eh? No estáis, no estáis. ¿Tira Javi? No, no, no. No hay problema. 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 Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!